No me importa lo que dicen, tampoco lo que dirán Sé perder por lo que hice, también yo sé perdonar Que sí, que no Juntos los dos, vamos a empezar de cero Mátame, con gusto yo te entrego el mundo Embriágame, y tírame lo más profundo Que sin dudar, por un segundo Por ti siempre viviré, sin dudar, por un segundo Un, dos, tres, terminamos en la cama Empezamos en la noche, continúo en la mañana Entonces piensa, todo lo que pasó en ese día Tú te vas a poner así por esa simple tontería Si quieres escucha lo que hablen Si quieres escucha lo que digan Nuestro amor no es comparable Analiza, no eres una niña Mami te entiendo, y te admito que si yo fallé Por llevarme de los panos, honey, y la percocé Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo vea el rebel Mátame, con gusto yo te entrego el mundo Embriágame, y tírame lo más profundo Mátame, con gusto yo te entrego el mundo Embriágame, y tírame a lo más profundo Que sin dudar, por un segundo Por ti siempre viviré Que sin dudar, por un segundo Sin pa'u y sin coro llegan la gente del león de hoy Yeah, ajá, tú supiste Yeah, QB y RD Yajar, M-M-M-7 Juntos los dos Vamos a empezar de cero Mátame, con gusto yo te entrego el mundo Embriágame, y tírame lo más profundo Que sin dudar, por un segundo Por ti siempre viviré Que sin dudar, por un segundo J-Jax Music Mátame, con gusto yo te entrego el mundo